... ¿Cómo están? Buenas noches, un programa más del Elegido. Esta vez nos fuimos al estadio del Cacique Oviedo, al estadio de Huracán. Huracán hizo las veces de local, enfrentó al Deportivo Municipal. Agradecimiento muy especial a José Horacio Kuhn, es el editor de las publicidades del canal y de las presentaciones que podemos compartir en distintos programas. Bueno, es el encargado de la presentación del Elegido. Así que un abrazo para él, muchas gracias Horacio, espectacular, espectacular. Hablaron toda la semana de la presentación, más que del partido, así que imaginate vos lo bien que nos fue con la presentación. Agradecimiento especial para Viviana Jesús Perichón, para Martín Fernández, quienes fueron los que hicieron el relato y el comentario del partido que tenemos como Elegido de la semana. Buenas tardes a todos, estamos comenzando ya con lo que va a ser la transmisión del encuentro de Huracán Fútbol Club, quien hace de anfitrión, recibiendo a Deportivo Municipal. Hoy quien les habla acá, por supuesto, en los relatos. Viviana de Jesús Perichón y en los comentarios nuestro compañero. Hoy le agradezco eternamente que está haciéndome el aguante acá. Él es Martín Fernández. Así que bueno, estamos acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, Viviana. Gracias por esta oportunidad también y es un placer poder acompañarte y estamos para Canal 2 de Gigaret, para el programa El Elegido, para vivir una tarde hermosa porque el clima sí lo dice, nos acompaña y vamos a vivir entonces un gran, esperemos que sea un gran partido, un gran encuentro entre el local Huracán y el visitante Deportivo Municipal. Y vamos a ir contándoles ya la formación, ¿te parece, Martín? Vamos con la formación del equipo anfitrión, quien hace de local, por supuesto, Huracán Fútbol Club. Así es, Vivi, vamos a contar quiénes son los 11 iniciales que va a colocar Huracán en cancha con el número 1, Hernán Fargués, el número 2 para Alfredo Fernández, número 3, Fernando Aranda, Ariel Pinat con el número 4, número 5, Manuel Acebo, número 6, Hugo Godoy, número 7 para Raúl Benítez, número 8, Desiderio Moreira, número 9, Sergio Sosa, con la 10, Franco Aquino, y con la 11, Justo Sosa, los dirigidos por Maxi Ruiz Díaz. Así es, los 11 iniciales entonces, y ahora también vamos a presentar, ¿eh? ¿Quiénes serán los 11 iniciales del equipo visitante Deportivo Municipal? El visitante Deportivo Municipal forma con el número 1, Leonel Zamudio, número 2 para Cristian Maidana, número 3, Franco Gamarra, número 4, Lucio Vega, número 5, Franco Valenzuela, número 6 para Mauricio Álvarez, José Mesa con el número 7, número 8 para Augusto Gamarra, Ariel Gómez con el número 9, número 10, Flavio Rojas, y el número 11, Ariel Martínez, dirigidos por Chuli Alcaraz. Por el lado de Municipal, Gómez Ariel es el capitán, por el lado de Huracán, es Acebo Manuel, quien lleva la cinta entonces, bueno, se va a mover el balón, ahí está, quien mueve la pelota es Papote Sosa para Franco Aquino, ahora sí tranquiliza las acciones la gente de Huracán. Así que la primera aproximación entonces la tuvo el conjunto local, así que vamos a ver, ahora sí tranquilo, es el movimiento de juego que tiene Huracán para salir desde el fondo. Por supuesto, y quien tranquiliza las acciones y ahí hace jugar es Acebo, que se tira atrás, nuevamente la tiene Fargués, Fargués que abre para Fernández, Fernández para Aquino, Aquino que intenta cruzar la mitad del campo de juego con Godoy, Godoy que hace un pase largo para que vaya Alejandro el Pájaro Benítez, lateral en ataque que ya se hizo, quien tiene el balón ahora es Sosa Sergio, que intentaba pero no podía, y ahora sale, sí, rápidamente la gente de Municipal tratando de iniciar un ataque, pero ahí atento Fernández Alfredo para sacar ese balón, y ahora quien la encuentra es Sosa Justo, que entra al área, hace un pase para Sosa, su hermano, y no se entendieron antes, termina rechazando la gente de Municipal. Vamos a ver, ahí sí se viene un saque largo y fuerte, pero el que termina sacando ese balón es Acebo, ahora quien tiene el balón acá en su propio campo de juego es la gente de Huracán, que intenta ahora Acebo nuevamente para Papote Sosa, ahí en la mitad del campo de juego, ahora se viene un pase de Aquino para Sosa, justo ahí sobre el borde del área grande, salió a cubrir el arquero, linda remetida de la gente de Huracán. Justo Sosa está cerca, pero cada vez más cerca parece de buscar y de encontrarse con la apertura del marcador en esta tarde de sábado, la verdad que en esta ganó Samudio, que ganó el duelo a Justo Sosa. Es un tiro libre entonces allá por el sector izquierdo para la gente de Municipal, ya lo van a hacer, a ver, a ver, se ponen todos ahí en el borde del área grande, se arman las parejitas y se viene el tiro libre, un centro intentaba dominarla ahí Fernández, pero antes Acebo, Acebo tranquilamente, se lo pasa a Aquino, aquí no a Acebo, Acebo mira para aquí y para allá, a ver a quién se la doy, Acebo mira hacia su izquierda, ya la tiene el jugador Fernández. Es Maidana Cristian que ya hace un saque largo, que entra en el área, todos allá paradito, muy, muy pasado. Nada, la termina dominando Alejandro Benítez que intenta salir, ¿no es cierto? Y así lo hace por medio de Acebo. Ahora el que la tiene es Papote Sosa, Papote Sosa que se tira hacia atrás, se apoya en Alejandro, Alejandro que intentaba hacer un pase para Justo Sosa, pero el balón queda bollando y en la mitad del campo de juego la sigue teniendo la gente de Huracán. Ahora Benítez para Aquino por la mitad del campo de juego, Aquino que tira, hace un cambio de frente para que vaya Papote, no va a llegar, no va a llegar, sí llegó, llegó Papote, intenta dominar y el balón se termina perdiendo, está ahí en el área esperando ese centro, es Papote, no, Papote también, está ahí esperando ese centro que se viene ya cerradísimo y el arquero la saca con los puños y ahora Papote por arriba del travesaño. Así es cuando intenta salir desde atrás, pero está atenta ahí la gente de Huracán y ya la tiene Nani Aquino, entra en el área, Papote Sosa ya por el sector derecho, viene un centro y ahora Aquino, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nani Aquino! ¡Gol para Huracán! ¡Huracán 1! Deportivo Municipal 0. Después de una salida de Municipal, rápidamente la pelota la tomó de nuevo Huracán y una jugada que comenzó desde el centro hacia el costado derecho, al fondo la jugada de Huracán que termina después entrando en el área, solo el número 10, Nani Aquino, que termina haciendo el gol y abriendo el partido de esta manera mientras Municipal busca el empate. Venga Godoy, Godoy para Nani Aquino, Nani Aquino, ¿qué le pasó a Nani Aquino? ¿Sintió? ¿Sintió algo? ¿Qué le pasó a Nani? Parece que hubo como un pequeño toque del jugador de Municipal que hizo que la jugada se invalidara. Cuando se viene justo Sosa, ¡salita y solo con el balón y el arquero! Sin embargo salió a chicar bien, un pelotazo largo para que vaya justo Sosa, pero antes el arquero adivinó la jugada y salió a cubrir ese balón. Y ahora sale la gente de Municipal, allá desde atrás, ahora el que intenta meter la pelota en juego para Municipal nuevamente, era el jugador Gómez, y ahora se viene quien justo, justo por el sector izquierdo, vamos a ver, está su hermano Papote Sosa, quien le pedía el pase, y ahora Nani Aquino, otra vez al arco, arriba del travesaño. Es Gamarra que ya sacó y ahora sigue Gamarra con la pelota, ahora quien intenta llevarla, vamos a ver cuando hay obstrucción, no, no, dijo el árbitro, siga, siga, y se viene Sosa nuevamente, y el arquero que sale, sale a chicar y termina rematando ese balón, cuando ahora se genera un ataque por medio de la gente municipal, allá por el sector izquierdo, el que intentaba era el jugador Gamarra Ponce, sin embargo termina recuperando PINAT para Alejandro Pájaro Benítez, ahora para Papote Sosa, cuando intentaba pasar, pero no podía, dos hombres le cerraban, y ahora nuevamente tiene el agente de municipal, que empieza a encontrar de a poquito los espacios, me parece, y ahora acá por el sector derecho, quien va es Vega, Lucio, Lucio que se apoya en el jugador Mesa, Mesa que intenta todo por el sector derecho, mucho remate al arco, pero muy, muy desviado, a ver, ya lo van a hacer, ya lo hicieron, intentan que ese balón pase la mitad del campo de juego, pero la gente de Huracán está atenta, ya la tiene Acebo, Acebo para Alejandro Benítez, Benítez para Acebo, Acebo que tira un pase largo, para que vaya por el sector derecho, Papote, Papote que lo ve entrando ahí a PINAT, PINAT y ahora Nani Aquino, no era PINAT, que intentaba dominar, pero no podía, con falta. La verdad que está generando mucha peligrosidad en los últimos metros cerca del arco municipal, pero también si tiene que hacer apoyo defensivo y ayudar a sus compañeros, está también, así que tiene un partido bastante interesante, recordamos que justo Sosa había marcado ya contra Central Goya en la fecha anterior. Exactamente, justo fue uno de los que marcó, ya la semana pasada, ¿no es cierto?, para que Huracán se quede con esos primeros tres puntos en el primer partido del campeonato, cuando se viene, cuando se viene Papote, intentaba frenarla ahí uno de los jugadores de municipal, pero el balón llegó a destino de PINAT. Es un lateral con proyecciones y que recién intentó colocar una pelota para que pueda tener otro resultado, otro final, pero se terminó diluyendo la pelota. Bueno, ahora cuando la tiene Godoy acá por la mitad del campo de juego, ahora la tiene justo Sosa y en la media luna se la pasa a Aquino, a Aquino que entraba y le pegaba como venía, pero se fue ahí cerquita del palo derecho defendido por el arquero Samudio. Lástima de justo Sosa entonces, no solo que pasa el ataque como decíamos, sino que baja a defender, también se va a tener que cuidar mucho porque ya tiene una amarilla, cuando se viene allá municipal por el sector izquierdo, intenta dominar la roja por aquí, por allá, se hace su espacio, hace pasar un hombre de largo, pero ahí la termina recuperando el Yacasebo, y ahora la tiene PNAD y nuevamente comienza Huracán desde atrás, intentaba pasársela ahí, pero recupera a la gente de municipal, se le terminó la cancha. Así es, está como jugando un poquito más retrasado, pareciera, Alejandro, cuando se viene allá por el sector izquierdo, la gente de municipal mete en un centro, quien lo termina sacando de un cabezazo es Saranda, solito y solo, pero ahí estaba rodeado por gente de municipal, terminó sacando ese balón, pero ay, 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 pensé que se iba para otro lado ese balón, bueno, se dio un tiro de esquina, ya se va a hacer allá por el sector izquierdo, entonces levanta la mano, se viene el centro, Fargués en dos tiempos, termina, termina dominando ese balón y ahora hace un saque largo para que vaya Alejandro Benítez, va a llegar Alejandro, va a llegar Alejandro, le ganó el arquero, Alejandro, gol, de Justo, de Justo, de Justo Sosa que se metía acá por el sector izquierdo, Alejandro le dijo a Tomás, hace la voz Justo, hace la voz por el sector izquierdo, y así fue y dice que Huracán le gana al Depo Municipal por 2 a 0, Martín, contame ese gol. Parecía que nos escuchó el Pájaro Benítez, porque justamente estábamos diciendo dónde está el Pájaro Benítez y Vivi recién contaba que estaba jugando un poco más retrasado en el campo de juego, sacó Fargués, conectó con el Pájaro Benítez que con su corrida característica lo dejó solito y muy solo a Justo Sosa, que la terminó empujando para decretar el segundo gol de Huracán en esta linda tarde de sábado. ¿Qué le pasa a los Sosa? Dios mío, vinieron súper activados, ahora Papote Sosa para Acebo, Acebo que para Sosa justo, Justo que se la pasa a Chichi Moreira, todo esto en la mitad del campo de juego, por acá la tiene el jugador Aranda, se apoyan atrás en Pinat, Pinat nuevamente para el Yacasebo, Yacasebo para Nani Aquino, Nani Aquino que va a meter primera y se la pasa a Papote, Papote que intentaba dominarla pero no podía, el balón queda bollando, ahora nuevamente Papote, vamos a ver, abre el campo de juego dejándosela a Pinat, Pinat que se apoya nuevamente en Aquino, Aquino-Pinat, todo esto por el sector derecho, ahora nuevamente se viene Aquino, tira un centro, no, dijo veo el arco, le tiro al arco, es Pinat que va a abrir el campo de juego, sí señor, abrió allá por el sector derecho, la tiene nuevamente Acebo, Acebo que se apoya en Pinat, Pinat que va, es Fernández en realidad, Godoy ahora sí, bajó Alejandro Benítez a buscar ese balón, va a hacer un pase largo, para que vaya Aranda, Aranda que le pegó como venía, Fernández para Fargués, Fargués que va a abrir nuevamente, para Pinat, allá por el sector derecho, Pinat que intenta pasársela a Papote, ya la tiene Papote, Papote que se la pasa a Pinat, Pinat que se la va a pasar a Alejandro Benítez, nuevamente Pinat, lo dejan tocar mucho también, a la gente de Huracán, bueno, ahora quien tiene es Alejandro, que se llegó al área, ahora quien entra, o intentaba entrar por la mitad, ahí en el área, era cuando se viene un remate, me quedé en la jugada anterior, y se venía un remate de Chichi, cuando salía el balón, de la zona del peligro, por medio de un rechazo, se la termina metiendo nuevamente Chichi, pero sin problemas, dominó el arquero Zamudio, Salvador Álvarez, que trata de meterla en juego, para su equipo, hablamos de Municipal, ahora quien va, Mesa José, allá por el sector izquierdo, tratando de entrar al área, cuando hay una falta, sí señor, infracción, bueno, ya lo va a hacer entonces, quien lo hace es Mesa, un centro, pero la termina, ahí sacando papote, Sosa no la pudo dominar, se dio un tiro de esquina, entonces, para Municipal, justo Sosa, cuando se viene el centro, entonces, se entró, Farguez, arriba, no la pudo descolgar, y le quedó bollando, el balón, ahí en el área, menos mal, que estaban atentos, la gente de Huracán, la terminaron sacando, cuando se viene Chichi Moreira, intentaba pasársela a Alejandro Benítez, que entraba también, Fidio va y viene, pero el que está teniendo las mejores chances, hasta el momento, es Huracán. Claro, llega con mucha más claridad Huracán, y ya lo va a hacer Alejandro Benítez, el tiro de esquina, ahora quien tira un centro, es Aranda, y ahora nuevamente la mete en juego, ahí justo, pero el balón sale rápidamente desde atrás, por medio de Gamarra, Gamarra que le pasó a Mesa, Mesa que intenta dominarlo, muy marcado por Pinar, ¿qué hace Pinar de este lado? Cruzó todo el campo de juego, ahora sigue, entonces, wow, qué jugadita, de Mesa, que intenta meter ese balón, para encontrar a sus compañeros, hablamos de la gente de Municipal. Desde el medio campo, pelota para Municipal. Bueno, ya lo hizo Maidana, no es cierto, acá por el sector derecho, intentaba dominar la Gamarra, no pudo, pero sí, su compañero, ahora sí lo tiene Gamarra, Gamarra para Rojas, que intenta por aquí, por allá, en el borde del área, ahora se mete Gamarra, peligrosamente, remate, pegaba en Acebo, ese remate, no es cierto, y se fue por arriba del travesaño. Se hiciera una jugada preparada, vamos a ver, se viene el tiro de esquina, sí señora, el primer palo, el que termina cabeceando, es Papote Sosa, sin embargo, le queda ahí para el remate, al jugador, que terminó rematando, pero muy, muy desviado, quien la tiene ahora es Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela que va a hacer un cambio, sí, un cambio de frente, para que vaya Vega, pero el balón es rechazado por la gente de Huracán, sin embargo, quien tiene el balón e intenta, ahora es la gente de Municipal, ahora la tiene Gamarra, acá por el sector derecho, Gamarra que se apoya en Álvarez, Álvarez que se apoya en Martínez, Martínez, en Mesa, Mesa, Manuel Yaca Acebo, y lo que iba a comentar, es que ahora parece ser, que de cierto modo, municipal, se está adelantando, en el campo de juego, con el juego, que estaba presentando Huracán, hace unos minutos atrás, bueno, ahora se viene un tiro libre, hay tres en la barrera, vamos a ver, quién es el encargado de tirar, me parece que es Mesa, se viene el centro, solito y solo, termino cabeceando, pero por arriba, del travesaño, poniendo el equipo entonces, de Municipal, ahora sí, intenta cruzar la mitad del campo de juego, ya lo hizo, lo tiene Alejandro Benítez, para PINAT, PINAT que va a desbordar, y va a tirar el centro, lo hizo, y ahí entraba Justo Sosa, se quedó sin ángulo, vamos a ver, vamos a ver, que hace Mesa, Mesa casi en la mitad del campo de juego, sector derecho, ya tiró un centro, que lo termina, ahí encontrando a Acebo, Acebo, para Papote, Papote, para Chichi Moreira, pero ahora quien la tiene es Gamarra, recupera el balón, y vos sabés que el jugador Rojas salía de la posición adelantada, pero sin embargo, ahora quien la tiene nuevamente, es Gamarra, que metía un centro, que fue intersectado por Acebo, Acebo que abre la cancha, para que vaya PINAT, PINAT que se la pasa al Pájaro Benítez, que ya pasó la mitad del campo de juego, el Pájaro Benítez, que va para Papote Sosa, ya entró en el área, Papote, vamos a ver si pudo dominar ese balón, no pudo, lejos pasó la mitad del campo de juego, pero quien se queda con ese balón es PINAT, ahora se apoya, Alejandro, que tira un centro, cuando entraba ahí, Justo Sosa, pero estaba siendo muy bien cubierto, por el defensor, y ahora nuevamente, un centro de Justo, porque entraba PINAT, allá por el sector derecho, pero el balón ya lo tiene la gente de Municipal, intentando salir desde atrás, pero el balón queda ahí, con la gente de Huracán, ya lo tiene Acebo, Acebo para PINAT, PINAT que se la pone a Papote Sosa, y en el área, Papote Sosa, que erró el remate, el balón quedó bollando, y nuevamente la gente de Municipal, que intenta cuando sale Fargués, a cortar esa jugada, cuando se venía, se venía Mesa, que va a abrir para Siseño, para el jugador que tiene, la casaca número 13, Lizardia, 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 Nahuel, con la casaca número 13, nos perdimos el ingreso de Lizardia, bueno, ya se viene, ya se viene Acebo, Acebo entonces con Chichi Moreira, Acebo nuevamente, haciendo jugar a sus compañeros, intentaba pasársela Benítez, se adelantaron, le quitaron el balón, pero ahora recupera nuevamente Acebo, por la mitad del campo de juego, ya se le pasa a Papote, Papote para Chichi, Chichi que descarga, en Pinar, que avanza ya por el sector derecho, Pinar que mete un centro, la encuentra Acebo nuevamente, ahí en la mitad del campo de juego, se la pone para, mirá vos, era para justo, justo delante del balón, pero antes, todo invalidado, todo invalidado, ¿qué pasó? Tiro desde los 12 pasos, para Huracán, fue todo muy raro, paró el juego, penal, penal para Huracán, sí señor, penal para Huracán, entonces, la verdad, nos desconcertó, ahora vamos a ver realmente, qué pasó, quién está parado delante del balón, en Nani Aquino, gol, gol, de Nani, de Nani Aquino, que dice, qué Huracán, entonces, gana, 3 a 0, resultado parcial, cuando se baja la cortina, de estos primeros 45 minutos, del encuentro, hubo un penal, no nos explicamos, realmente estábamos siguiendo la jugada, pero no nos explicamos, qué fue lo que pasó. Bien, vamos entonces, al segundo tiempo, del partido, del club Huracán, contra Municipal, entonces, en este primer tiempo, lo que vimos, fue muy superior a Huracán, bueno, en el segundo tiempo, crece el juego del Deportivo Municipal, y se logra concretar un gol, que lo pone a tiro, digamos, como para poder ir creciendo, pero, no les voy a contar el resultado, los invito a ver, el segundo tiempo, de Huracán, Fútbol Club, Deportivo Municipal. y creaba proyecciones, ¿no es cierto?, y logró por un ratito, el equipo de Municipal, contrarrestar eso, mucho más allá, de ese último gol, que vino, ¿no?, por medio de un penal, que no, no, nos sorprendió, realmente, a Martín, y a quien les habla, porque, bueno, pero en definitiva, corroboramos, que fue la falta, sobre PINAD, la que terminó cobrando el árbitro, pero el juego continuó, por unos instantes, fue lo que nos confundió, y nos perdió un poquito, cuando ahora intenta Municipal, ahora cambiaron los arqueros, por supuesto, ataca, el equipo de Huracán, hacia la calle Madariaga, el equipo de Municipal, ya lo va a hacer, intenta dominar ese balón Rojas, allá por el sector derecho, pero, ya recupera rápidamente, la gente de Huracán, por medio, del Yacacebo, Pajaro Benítez, ahí nuevamente, Gamarra, que termina recuperando, la mitad del campo de juego, para Municipal, se proyecta un ataque, un pase largo, cuando se venía Mesa, 20 de salida, para la gente, del Muni, del Muni, desde atrás, ya está Maidana, con ese balón, un pelotazo largo, para tratar, de encontrar a Jara, pero, quien termina, despejando, es el jugador Lizardia, sin embargo, nuevamente, la gente del Muni, ahora, quien lo encontraba, ahí era Fernández, y el balón sigue ahí, intenta, el muchachito, el muchachito, el pibe, que es chiquitito, hay dos jugadores, uno es Gómez, y el otro, es Gómez, finalmente, quien le pega, pega en la barrera, Gómez, por segunda vez, trata de tirar, al arco, la pelota quedó bollando, ahí, no es cierto, la vuelven a meter en juego, cuando entraba, peligrosamente, allá por el sector derecho, el jugador Mesa, no pudo encontrar el balón, y ahora, nuevamente, Jara, que recupera ese balón, de borda, pero ahí se encontró, con el Jack Acebo, que termina, no, era Aquino, quien recuperaba ese balón, y sin embargo, el balón queda ahí, ¿qué pasó? ¿Quién lo va a ejecutar? Allá por el sector derecho, ya se viene el centro, para Fargués, sin problemas, que detiene ese balón, abre el balón, para Fernández, Fernández que va, no es Fernández, Lizardia, Lizardia, para Justo Sosa, Justo Sosa que gira, traslada al balón, la mete, una pelota filtrada, para Chichi, por la mitad del campeón de juego, ahí en la media luna, decían, de que estaba fuera de juego, el partido, los van a, vivir por, el canal 2, de Giga Red, pues para el programa, el elegido, que pasa los días, miércoles, así que, cuando se viene, se viene municipal, ahí, quien intentaba, dominar, en el fondo, ahí del área, tiene la pelota, el equipo del Muni, que se anima un poco más, ahora quien se anima, es Gamarra, allá, tratando de sacar el balón, de su propio campo de juego, por aquí, por allá, quien la tiene, ahora es Valenzuela, Valenzuela que descarga, para Gómez, Gómez que mete un pase largo, para Jara, que entra allá, por el sector derecho, Jara, penal, 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 clarísimo, penal, desde atrás, entró, para desequilibrar, entró, para enloquecer, a la defensa de Huracán, penal, que ya se va a realizar, entonces, para el Muni, ¡Gol! ¡Gol! Para el Muni, para Municipal, ahora, Huracán gana, tres, pero tres a uno, cuando ingresa, al campo de juego, con la casaca, número dieciséis, Escobar Celestino, y ahora se viene, el número dieciocho, en, en Huracán, viene el dieciocho, que es, vamos a decir, que es, Baltasar Váez, y salió, Sergio Papote Sosa, con la número nueve, bueno, vamos a ver, quién es el que salió, del otro lado, entonces, cuando se reanuda, el juego, ahora quien tiene, es a Nani Aquino, ahora la tiene, no es Chichi, me parece que es, los hermanos Sosa salieron, eh, a ver, se viene, se viene entonces, la gente municipal, cuando, un balón, eh, era tirado atrás, se apoyaban en Fargués, pero, la verdad que, no dan ninguna pelota por perdida, la gente del Muni, eh, y ahora quien tiene, es el pájaro Benítez, nuevamente la tiene, Nani Aquino, Nani Aquino, que se apoya, en su compañero, él es Fernández, Fernández para Chichi Moreira, Chichi Moreira, que mete un pelotazo filtrado, para que vaya a alisar, y ahí se le terminó, el campo de juego, la gente, de municipal, no es cierto, en este segundo tiempo, que salió más decidido, el cambio que le dio otro aire, cuando se viene acá, por el sector izquierdo, un centro del jugador, Mesa, Mesa, un centro desbordaba, casi se metía en el área, tiró un centro, para que entre Gómez, pero antes, antes, Fargués, cuando intenta salir nuevamente, la gente de Huracán, desde atrás, por aquí, por allá, intenta dominarla, sin embargo, recupera a la gente de municipal, por medio de un tiro libre, exactamente, cuando tienen un tiro libre, más tirado allá, por el sector derecho, ya lo va a hacer, entonces, es Mesa, que mete un centro, quien termina despejando, ese balón, es Nani Aquino, ahora, quien la encuentra, es Alejandro Benítez, que va a intentar, seguramente, sacar el balón, de la zona de peligro, terminó cediendo, un saque lateral, que ya lo van a hacer, la gente de municipal, un lateral en ataque, ya lo hace Gamarra, Gamarra, que intenta meter en el área, pero quien la encontró, es Nani Aquino, Nani Aquino, que intentaba salir, sin embargo, la termina, encontrando, y haciendo rebotar, ese balón, en Alejandro Benítez, en este lapso, del encuentro, ahora nuevamente, un saque lateral, de la gente de municipal, que cañito, caño, a Pinat, el jugador, con la casaca número 3, y ahora la tiene, Jara por aquí, por allá, que bárbaro, como desequilibra, Jara, 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 querido, bárbaro, lo que hizo, pasó entre dos hombres, por aquí, por allá, peligrosamente, y ahora nuevamente, el balón lo tiene, la gente, de municipal, cuando se venía, un cabezazo, intentaba meterla, en el palo, en el palo izquierdo, se mandó una jugada, pero a puro talento, a pura habilidad, exactamente, cuando nuevamente, intenta, Huracán, no es cierto, volver a tomar, a tomar, el juego, pero, no puede, ahora sí, por medio, de Acebo, que intenta meter, una pelota filtrada, y saque lateral, por el sector izquierdo, trata de meter, ese balón en el área, pero antes, la tiene, la tiene, la tiene, o la tenía, Pinat, pero ahora nuevamente, entra Jara, solita y solo, Jara, cuando intentaba, meter el pase filtrado, ahora la tiene, Nani Aquino, vamos a ver, si puede salir Huracán, desde atrás, la traslada a Aquino, abre el balón, para que vaya, el jugador, en este caso, es Gamarra, sí, intenta por acá, vamos a ver, vamos a ver, quien tiene ahora, es, Báez, Báez, para Alejandro Benítez, acá por el sector derecho, Benítez, que se mete al área, entre dos hombres, pide penal, no dice el árbitro, sigue el juego, ahora quien la tiene, es nuevamente, Pinat, que intentaba meter el centro, pero no podía, vamos a ver, quién le va a pegar, le va a pegar a Aranda, no, pelota corta, para Chichi, ahora sí, se viene Aranda, perfilado, para meter un centro, Aranda, al arco, el arquero, en dos tiempos, termina dominando ese balón, y ahora carga sobre el arquero, Martín. Vemos a un municipal totalmente distinto, al que vimos en el primer tiempo, no es cierto, en estos primeros minutos del encuentro, realmente, tal es así, que vino el descuento, no es cierto, y vemos un partido diferente, donde no es todo para Huracán, cuando se viene nuevamente municipal, allá por el sector izquierdo, y se apuró, se apuró a tirar al arco, cuando se metía acá, por la media luna, solito y solo, bueno, acompañado, en realidad, pero entraba por la media luna, el jugador Mesa, pero bueno, buena, buen contraataque, otra vez, del equipo de municipal, y ahora vamos a ver, Huracán, intenta acá, por el sector derecho, pero el balón ya es recuperado, por la gente de municipal, vamos a ver, quién la tiene ahora, nuevamente, es Jara, acá por el sector izquierdo, intentó meter un pase, en realidad, no se entendió, con el jugador Gómez. Sí, la verdad que intentó, hacer una jugada, con un compañero, que finalmente, terminó siendo como un remate, sin peligrosidad, pero de esta manera, nuevamente, demostrando, ese toque distinto, con el cual ingresó, Carlos Jara. Sí, totalmente, y mete, algunos pases, precisos, te digo, que por ahí, falta el entendimiento, nomás, con sus compañeros, muy interesante el jugador Jara, cuando se viene a Cebo, intentando, allá por el sector izquierdo, ahora, ¿quién la tiene? Alejandro, en la mitad, el campo de juego, no en la mitad, bien direccionado al arco, quise decir. Pasó muy, pero muy alta, sobre el arco, defendido por Zamudio, que el balón impactó, sobre, contra el paredón, del salón de fiesta, del Club Huracán. Así es, cuando se viene nuevamente, municipal, quien traslada al balón, es roja, abre para el jugador Jara, no, Jara está esperando el remate, ahí, quien la tiene, es Gómez, entra al arco, el arquero, en dos tiempos, termina, termina tapando ese balón, un remate al arco, en realidad, con muchas imprecisiones, recién veíamos un, un pelotazo de, de Alejandro Benítez, que se perdía por la línea del lateral, la verdad que, se tiene que tranquilizar un poco Huracán, cuando se viene por medio de, ¡Vaes! Un remate al arco, y la termina, sacando afuera, Zamudio, ahora por medio de Chichi Moreira, que abre la pelota, para Pinar, que entra acá, por el sector derecho, que mete un centro pasado, para que entre del otro lado, el sector izquierdo Lizardi, ahora quien tiene, es Nani Aquino, que intenta dominar, pero no, antes, antes, lo marca, y sin embargo, salió airoso, Nani Aquino, logra meter un centro, para Boes, que lo encontró, un remate, y la termina encontrando, el arquero, Zamudio, le tapa el grito de gol, sin embargo, no termina el peligro, otra vez, Baes, remate, una pelota que pega, primero en el defensor, y después la termina atrapando, Zamudio, pero, ¿qué remate le tapó, a Baes, en Zamudio? La verdad que decían, parece lo municipal, sáquenla de aquí, porque la verdad que esa pelota, quemaba, y muy buena reacción, la de Zamudio, en ese pelotazo, en contra de Baes. exactamente, cuando se viene nuevamente, el pájaro Benítez, que mete un pase para Baes, un pase profundo, para que entre Baltasar Baes, cuando cae en el área, pide penal, queda sentado, levanta los brazos, y sin embargo, Huracán se viene de nuevo, ahora con Pinad, que intenta entrar, y ahora sí, hay una falta, en la línea, un tiro libre, lo va a patear Aranda, Aranda para el remate, 5 en la barrera, no fue Aranda, fue Benítez, y no puede salir desde atrás, ahora sí, vamos a ver, quien intenta sacarla, es el jugador, con la casaca número 4, pero la termina encontrando, la gente de Huracán, ahora la tiene, Acebo, sin embargo, le pellizcan la pelota, Acebo, el jugador Mesa, se la lleva, traslada el balón, abre para el jugador, Gómez, acá por el sector izquierdo, otra vez para Mesa, Mesa por aquí, por allá, quien se la paso, dice, se la pasa Maidana, Maidana que abre el campo de juego, para que entre Gamarra, Gamarra que va a meter el centro, y se viene el centro, y ahí queda, en posición, fuera de juego. Mientras vemos que, se fue el pájaro Benítez, con la número 7, y entró Mauro Enrique, con la número 17, también salió Moreira, con la número 8, y entró el jugador, con la de Huracán, con la número 15, Nicolás Torgoff. Pinade, que hace lo mismo, para el jugador Lizardi, ahora la va, es que la baja con el pecho, para Pinade, y meten un remate con Aranda, Aranda que va a meter un centro, pero antes el arquero, cuando entraba solito y solo, allá por el otro lado, quien tiene, un botín, que lo podemos divisar muy, pero muy bien, Rosa, se traslada el balón, Aquino, Aquino, para Torgoff, Torgoff, que corre junto a Gamarra, vamos a ver quién gana, gana Gamarra, pero sin embargo, se quedó, resbala, resbala, ¿por qué? Porque le tocó sutilmente abajo, por doble, amarilla, Gamarra, Gamarra, Franco, tiene que salir del campo de juego, porque le sacaron la acrílica roja. Ya se va a hacer entonces, ya se realizó el tiro libre, Aranda, un centro que es despejado por la gente de Municipal, sin embargo, la encuentra ahí Pinad como último, última opción fuera del área, ¿no es cierto? La pelota que salía del área la encuentra Pinad, ya se viene entonces el centro, 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 vamos a ver, cabezazo, despeje en realidad de la gente de Huracán, ahora rápidamente toman el balón en su propio campo de juego, va a hacer un cambio de frente para que vaya Nani Aquino, Nani Aquino, solito y solo, Nani Aquino que va por el gol, Nani Aquino, cuando la verdad, mira, si se tiraba, si se tiraba, yo creo que le cobraban penal, porque lo alcanzaron a tocar, me parece, me parece que lo iba agarrando el jugador. Sí, y también por el costado derecho estaba con una buena posibilidad clara Torgoff, así que como que también tenía esa opción para poder despenderse del balón. Fijate que cuando entraba en la línea, cuando se viene nuevamente Huracán, intentaba meterse al área y la pelota es despejada por la gente del Muni, lo venía tomando, lo venía tomando el jugador. Bueno, ahora se viene entonces, a ver, a ver, a ver, se viene Nani Aquino allá por el sector izquierdo, intentaba dominar ese balón, ya está el del botín Fluor, que es Colón, sí, vamos a ver, se viene el tiro libre, ¡el arco! Y el arquero para la foto, se tiró y la terminó sacando con los puños, Martín, gente del Muni acá por la mitad del campo de juego, ahora van a abrir la cancha, sí señor, se viene, se viene, se viene, jugador solito y solo, termina rematando, creo que le cerró el ángulo, el arquero Fargués que salió, salió a chicar y se quedó sin ángulo, ¿no es cierto? Trace ahora a Escobar, Escobar para Nani Aquino, que tira, hace un cambio de frente, porque entra Pinata acá por el sector derecho, cuando mete un centro, era para Torgoff, era para Torgoff ese centro, ¿eh? No le metió velocidad a Torgoff, y se metía por un poco más allá, el jugador, Baltasar Báez, que fue quien terminó rematando, ¿eh? Bueno, ahora nuevamente recuperando el balón, la gente del Muni, se apoyan en Zamudio, Zamudio, vamos a ver para dónde voy, dice, se la pasa nuevamente a su central, el que lleva la casaca número 6, que es Álvarez, Álvarez, nuevamente, que se apoya en Mesa, Mesa que intenta sacar la pelota, y si señor lo encontró a Jara, apenas lo tocó, es muy chiquitito Jara. La verdad que el jugador habilidoso, Carlos Jara, que lleva la número 16, una jugada cerca del medio campo, ya que a Cebo como que le dijo, como un saludo, ¿qué tal Jara? Y bueno, infracción para Municipal, que terminó cobrando Luciano Martínez. Totalmente, bueno, ahora la tiene pinada, acá por el sector derecho, no es cierto, intenta meter el balón, ahí por la mitad del campo de juego, para que vaya el jugador Torgó. Se viene entonces un tiro libre, ya lo va a hacer Yaka a Cebo, Yaka a Cebo para Aquino, Aquino para Cebo, vamos a ver, Yaka que gira, se la pasa ahí al jugador, vamos a ver, de quién se trata, Lizardia, Lizardia que abre el campo de juego, para Colón, Colón que intenta metérsela para Escobar, Escobar que la domina, vamos a ver nuevamente, Dios mío, el mismo jugador me parece. Ahora entonces, Yaka a Cebo, tenemos por un lado el Yaka, y por el otro lado el Yara, ¿no? Cuando se viene allá por el sector izquierdo, vamos a ver, es Baltasar Báez, por aquí y por allá, lo marca Gamarra, no lo deja girar, no puede darse vuelta, aguanta el balón, y logra un, sí, logra ganar un lateral, entonces Baltasar Báez, allá casi en el punto de tiro de esquina, por el sector izquierdo, ya lo van a hacer, ya está cayendo, está cayendo la noche, despacito, el sol ya se fue, empieza a caer la noche sobre el campo de juego, ya se prendieron las luces, cuando el balón está siendo trasladado, o intenta ser trasladado por la gente de municipal, sin embargo está ahí, la tiene ahora Torgos, por aquí y por allá, se la pasa a Nani Aquino, ahora Nani Aquino, acá por el sector derecho, para PINAM, que va a meter un centro, cuando entró Aquino, y ahora Baltasar Báez, no pudieron rematar, Aquino es solito y solo frente al arco, se pierde lo que podría haber sido el cuarto gol para Huracán. La verdad que parece ser que ahí, en los últimos metros del área, cerca del punto penal, parece que se resfaló Balta, parece que eso es lo que pasó, y no pudo conectar bien el balón, y mandarlo al fondo de la breta, así que por ahora el partido, entonces, sigue 3 a 1 para Huracán. Cuando se venía un centro, peligroso ahí, para la gente de municipal, casi en el área chica, y el jugador, o el delantero, vamos a ver de quién se trata, me parece que era Mesa, era controlado por los dos centrales, pero cayó peligrosamente en el área, entonces ese balón, y ahora Huracán intenta salir desde atrás, ahora la tiene Yaka Acebo, Yaka Acebo para Escobar, Escobar que abre el campo de juego, acá para el jugador Fernández, sin embargo termina recuperando la gente de municipal, Jara que se apoya en su compañero, atrás ahora nuevamente, una pelota que se metía peligrosamente al área, lo terminan cuerpeando ahí, ganando, no es cierto, la gente de Huracán, que hace salida desde atrás, ya prácticamente, se está bajando, bajando, no sólo la luz del día, sino también el telón de este encuentro, no es cierto, recordemos el resultado parcial, recordamos que el partido está ganándolo, Huracán por 3 a 1, los goles de Huracán lo marcaron Aquino, en dos oportunidades, y Justo Sosa, cuando se viene Aquino con un remate, el arco gol, gol, de Nani Aquino, otra vez, otra vez Nani Aquino, bien lo decías Martín, en dos oportunidades, pero no fueron dos, fueron tres, para Nani Aquino, que hoy se lleva el balón, dice, que Huracán gana, Huracán gana por 4 a 1, y Justo vamos a completar, entonces, lo que es la información, el resultado parcial, entonces, Aquino en tres oportunidades, dos en el primer tiempo, y otra ahora en el segundo tiempo, Justo Sosa también marcó para Huracán, y el gol de Flavio Rojas, para el descuento de Municipal, en este parcial, y se lleva un regalo en Nani Aquino, que es el balón del encuentro. ¿Será? ¿Será? Eh, vaya uno a saber, ¿no? Cuando se viene nuevamente Huracán, intentaba dominar ese balón, el jugador Escobar, ahí por el jugador Gómez, sin embargo, Fargués sale tranquilamente, allá por el otro sector, ya la tiene Yacasebo, Yacasebo, Yacasebo para el jugador Lizardia, Yacasebo nuevamente, Yacasebo que tranquiliza las acciones, y hace jugar a su compañero, ahora quien la tiene es Colón Enrique, Colón Enrique que se apoya nuevamente, en el jugador Lizardia, Lizardia que hace un cambio de frente, ahora quien la tiene es Pinat, Pinat que se apoya nuevamente en Fernández, Fernández para Fargués, Fargués que va a sacar por el otro costado, y va a terminar perdiendo el balón, no señor, quien la termina encontrando es Baltasar Baez, Baltasar Baez que va a tratar de cruzar el campo de juego, no, volvió nuevamente a Yacasebo, Yacasebo para el jugador Escobar, y ahora nuevamente Yacasebo para Torgoff, termina perdiendo el balón en la mitad del campo de juego, ahora intenta trasladar ese balón la gente de Municipal, pero quien traslada en realidad es Nani Aquino, por aquí, por allá, Nani Aquino. Sí, la verdad que estamos viendo cuando vemos el final del partido, el final del partido y todavía hay un jugador, llego a ver que es de Huracán, que está cerca del lateral, ya digamos que da la tribuna sobre la calle Iñabembe, así que, y vemos también uno de Municipal en el, en el, digamos, en el medio del campo de juego. Bueno, será, lo cierto es de que hemos vivido un gran encuentro, sobre todo en el segundo tiempo, como dije, con el ingreso del chiquitín Jara, la verdad que es sorprendente el chiquitín, que le dio un aire diferente a este equipo de Municipal, que en el primer tiempo intentó, pero no pudo hacer nada. En el segundo tiempo logró neutralizar, como bien dije, algunas salidas repentinas de Huracán, que no lo pudo concretar en el segundo tiempo. ¿No es cierto? Así que, vimos un partido más exquisito, digamos, más peleado en el segundo tiempo, pero, nada que decir, merecido triunfo de este equipo de Huracán. Así que nada, muchísimas gracias a Martín Fernández, que hoy me acompañó en este relato. Muchísimas gracias a Marcelo por la oportunidad, y es un gusto poder estar relatando este encuentro para ese programa que se viene con todo de Marcelo. Así que, muchos éxitos, Marcelo. Muchísimas gracias, Viviana de Jesús Perichón. También muchas gracias a Marcelo Ojeda, y a ambos, a ustedes, por esta oportunidad de sumarme en esta transmisión, y este programa, recuerden que es para El Elegido, esta nueva propuesta que tiene Canal 2 de Giga Red, de nuestra ciudad de Goya. Así que, cada semana va a haber un partido, para que ustedes puedan también conocer un poco más del fútbol local, del fútbol nuestro. Así que, los invitamos entonces a seguir el elegido, y en esta oportunidad fue el resultado final de Huracán 4, Deportivo Municipal 1. El Elegido de la Fecha Muy bien, llegamos al final entonces del elegido, esta semana seguramente estaremos en otra cancha, quiero aclararle que el elegido de la fecha, por lo general, no es un partido que consideramos que es el mejor de la fecha. Nosotros consideramos, con la producción, con la producción, consideramos ir a alguna cancha, y ahí nos trasladamos, y bueno, llevamos las imágenes, para que ustedes puedan apreciar, de lo que ocurre en la Liga Gollana. Nuevamente, agradecimiento a Viviana, y a Martín, que me hicieron el aguante en el Club Huracán. Bueno, nos veremos la semana que viene, espero que nos sigan acompañando, y bueno, y que les haya gustado el programa de hoy. ¡Gracias!